Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Ney Adonolam. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Pesach, en particular sobre los días que viviremos, ¿cierto? Desde Pesach, pasando por Haga Matzot, los días de los panes sin levadura. Y bueno, lo que tenemos que hacer en estos días. Nosotros les hemos compartido una guía que se llama de Pesach Hashavuot y contiene algunos elementos esenciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando inicia Pesach tenemos que empezar a cambiar nuestra dieta. Hay que ponerse a dieta, no hay que comer Hamez. ¿Usted sabe cuál es la mejor dieta? La dieta del Hamez. Hay que evitar el Hamez, esa es la mejor dieta. ¿Y qué es el Hamez? La levadura, todo lo leudado, lo fermentado. Bueno, esa es la mejor dieta. Y bueno, no es que nos ponemos a dieta en la festividad de Pesach, pero sí lo hacemos, ¿cierto? Para recordar lo que pasaron nuestros ancestros cuando salieron de Egipto. Recordamos así, ¿cierto? Durante una semana completa el significado y la relevancia de Pesach en nuestra vida. Algunos conceptos, vamos a dejarlo ahí para que se vea. La Torá nos dice, por siete días comeréis panes ácimos. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras moradas comeréis. A ver, ninguna cosa leudada comeréis. Y luego, en todas vuestras moradas comeréis panes ácimos. Es decir, Matzot. Eso dice la Torá. Es decir que en Pesach, luego, ¿cierto? De realizar nuestra ceremonia, nuestra fiesta de Pesach en la mesa, ¿cierto? Con la Hagadá, con el plato del Ceder. Y todo ello donde comeremos, de hecho, Matzah. Bueno, se estila de que durante una semana prácticamente, comemos solo Matzah. Y no comemos nada que tenga cosas leudadas. Es decir, así como comemos cierto Matzah, no comemos nada leudado. Y esto se le llama en hebreo jametz. Jametz. Como dice la Torá, porque cualquiera que comiera leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será borrado de Israel. Y nuevamente dice la Torá, por siete días, siete días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será borrado de la congregación de Israel. Esto fue cierto, instruido en la salida de Egipto, donde también dice, y guardaréis los panes ácimos. Es decir, guardaréis la fiesta. El tiempo de los panes ácimos, es decir, de los matzotos. Guardaréis esta fecha de generación en generación como institución perpetua. También está prohibido comer jametz durante Pesach. Inclusive, si no, se le come. Es decir, está prohibido poseer jametz. No se puede tener en nuestras casas jametz. O algo que tenga cierto, algo leudado, aunque no se le coma. Como dice, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Éxodo 13, 7. Y también dice, por siete días no se hallará levadura en vuestras casas. Entonces, es un mandamiento de la Torá, que no debe haber nada leudado en nuestras casas. Que no podemos comer nada leudado, cierto, durante esos siete días de las panes ácimos, o de las matzotos. Porque se deben conmemorar con matzotos, con matzah. Es decir, todas estas prohibiciones que no debe verse, ni debe encontrarse nada leudado, cierto. Se aplican al jametz que residen en nuestras casas, ya. Ahora, es un mandamiento, cierto, de la Torá. Es un mandamiento, obviamente, para el pueblo de Israel. Por lo que para el judío, cierto, está estrictamente, digamos, dentro de la Torá, prohibido esto. Por ejemplo, si alguien viviera en la casa con otras personas que no son de la fe o no practican la Torá. Y uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, si una persona que no practica esto, está viviendo con alguien que sí lo practica. Lo que debe hacer, o lo que puede hacer, como él no tiene la prohibición de no comer jametz. Él debe guardar el jametz, por así decirlo, solo en los lugares donde él va a comer. O donde él lo va a utilizar. No debe haber jametz en el resto de la casa, sino solamente donde él permanezca, por ejemplo. Ya. Entonces, en general, hay una separación. Nosotros no debemos tener, pero bueno, si alguien no conoce estas costumbres, no sabe de esto, no practica. Por supuesto, está exento. Pero lo que se debe hacer es tratar de separar las cosas. Ya. Está prohibido a sí mismo tener algún beneficio o ganancia del jametz durante esa semana. Es decir, no se debe ver ni debe pertenecer ante ti nada leudado. Entonces, nadie puede en esos días estar vendiendo, por así decirlo, su jametz, si es que tiene en su casa o tomar algún provecho de él. No se debe vender o sacar algún beneficio del jametz. Y también la prohibición de comer cosas leudadas y de... También aplicaría a agentes que son leudantes y que provocan, cierto, esta fermentación. O sea, no se debe utilizar elementos, cierto, que aceleren el proceso de alzamiento, cierto, cuando se infla la masa, por ejemplo. ¿Cuándo comienza a regir la prohibición del jametz? Esto es cierto, al mediodía del 14 de Nisan. Es decir, ese mismo día, vamos a avanzar aquí en nuestra guía. Esto corresponde acá, el 14 de Nisan, que en este año es el 5 de abril. Al mediodía, en este caso, la hora puntual es las 11.48, es el último momento para comer jametz. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la guía. En ese momento, a partir de ahí no se puede comer más jametz, hasta el mediodía. Ahora recordemos que la fiesta de Pesach es ese mismo día al anochecer. O sea, inicia al anochecer. Pero antes de eso, por ejemplo, hasta el mediodía se podría comer jametz. Pero después del mediodía ya no. Porque la persona debe prepararse para Pesach. Y obviamente no puede estar trayendo así, 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 cosa leudada. Y luego, ¿cuándo la va a retirar de su posesión? ¿Cierto? Por ende, cierto, es que se suele dejar de comer jametz más temprano para tratar de evitar el que luego se haya en nuestra posesión. En general, por ejemplo, fuera de Israel, como siempre hay un día festivo que se le adiciona al calendario, todas las, digamos, las reglas del primer día aplican también para el día 2 de Pesach. Ahora hablemos, ¿qué es jametz? Hemos hablado del jametz por aquí y por allá, pero bueno, ¿qué es el jametz? Se denomina jametz a todo producto fermentado procedente de los 5 cereales principales. El trigo, la cebada, la espelta, la avena y el centeno. Y según la alajá, la fermentación se produce al contacto del agua con estos cereales al cabo de 18 minutos, en condiciones de temperatura normal. Ya si hace mucho calor es antes. Pero si la masa se calentó por el propio amasado, y fermenta en un lazo mucho menor. Es decir, por ejemplo, la masa se calentó solo por el amasado y quedó muy caliente, bueno, va a empezar a fermentar antes. O si la temperatura está muy elevada en el sitio, va a fermentar antes. Hay que tener cuidado de que no fermenten. Alimentos jametz son, por ejemplo, el pan, los fideos, las galletas, la cerveza, el whisky. Tenemos algunos ejemplos. Así que estas cosas no se podrían comer durante Pesas. Ahora, jametz también es toda cosa, o toda comida preparada con cualquiera de estos ingredientes o estos granos. O sea, es decir, si una comida está preparada por uno de estos 5 tipos de granos, también aplicarían como jametz. Aunque tengan muy poco de esto. La única excepción es la mazá, ¿cierto? Cuyo horneado sea apropiado. Digamos que no se levante la masa. Porque obviamente puede haber una mazá que sea hecha, un pan, y bueno, el eude, ¿cierto? La masa. Así que no solamente, como ven ahí, se está prohibido comer pan, sino fideos, galletas, cerveza, whisky. Cosas que vienen de esos cereales, ¿cierto? La cerveza viene de la cebada. Por lo tanto, no se come en esos días. No se toma. Las pastas y ciertos cereales. Ya, entonces, la idea es tratar de evitar esos 5 tipos de cereales durante la semana de Pesas. Eso es lo que es jametz. Ahora, por ejemplo, hay otras tradiciones que incluso ven jametz, el arroz, como los ashkenazíes, los judíos más de Europa, oriental, el maní, dicen ellos, el maíz, y algunos otros vegetales. Pero, lo hacen como para extender un poco más la prohibición. Pero en realidad, en la Torah, por lo menos se menciona esto. Estos son los cereales que están en la tierra de Israel, y son los cereales que, en el fondo, no podrían fermentar en los días de Pesas. ¿Qué no es jametz? ¿Qué cosas sí podemos comer durante estos días? Todo el resto. Que no tenga jametz. Por supuesto que sí. Ahora, por ejemplo, en sí misma, lo siguiente en sí mismo no es jametz. Es decir, se puede comer durante los días de Pesas. La carne, las aves, los pescados. Todo tipo de frutas. Todo tipo de vegetales. Bueno, los ashkenazíes prohíben, por ejemplo, las lentejas. O las leguminosas, ¿cierto? Y prohíben el maíz y el arroz. Pero eso es la costumbre ashkenazí. Por si alguien la guarda o la conoce. O sea, todos los vegetales, salvo eso, las frutas, carne, ave, pescado, todo tipo de especias y productos lácteos, nunca va a ser jametz. Nunca va a tener jametz. ¿Ya? Todo eso se puede comer sin pensar que uno, oye, a lo mejor estoy comiendo algo con jametz. Generalmente, para garantizar que los productos sean comestibles para Pesas, tienen un sello especial, ¿no? Que es kosher le pesas. Es decir, es apto para Pesas. Y a veces se ve, ¿cierto? En los productos que tienen una K. Esa K, ¿cierto? Es de kosher. K dentro de un círculo. Pero a veces también, ¿cierto? Dice kosher le pesas. O L, P, no sé. O tiene una, a veces como una R. Va a depender de la sigla. En el fondo se garantiza que esos productos no tienen de estos tipos de grano ni nada fermentado, ¿cierto? Dentro de sí. ¿Qué es la matzah? Vamos a ver la otra pregunta. Entonces, ¿qué es matzah? Ok, ya. Esto es jametz. Ahora, ¿qué es la matzah? ¿Matsah es cualquier tipo de pan? Porque en hebreo pan se dice lehem. Todo tipo de pan es matzah. Matzah es una galleta, ¿cierto? Sin levadura. Una oblea preparada con agua, harina. De cualquiera de estos cinco tipos de granos. Tribu, cebada, espelta, avena y centeno. ¿Ya? Debe vigilarse que estos granos y esa harina resultante en el fondo no produzca algún tipo de leudante. O sea, que en el contacto, ¿cierto? Estos productos no leuden. Todo proceso de horneado no puede pasar los 18 minutos en condiciones normales. Desde el momento en que el agua y la harina sean mezclados en una masa. Ese es el momento específico. ¿Cuándo no deben pasar 18 minutos? Cuando el agua y la harina se mezclan. En la actualidad, por ejemplo, la matzah se prepara a máquina. Muchas veces. Pero hay personas que prefieren preparar su propia matzah a mano. Ahora, obviamente, el comprar una caja de matzah facilita las cosas. Las encarece tal vez, pero las facilita por otro lado. Porque no hay que preocuparse de preparar el pan. Además, pueden hacerlo, digamos, se puede comprar en gran cantidad. Y con eso, ¿cierto? Podemos tener bastante. A lo mejor para esos días. Incluso, con esa tecnología, digamos, se puede asegurar en el fondo que esa oblea, esa galleta, no le usó. A veces en la casa es más difícil, ¿no? Esto. Ahora, no hay importancia, por ejemplo, si la matzah es redonda como una tortilla o cuadrada como alguna matzah. Las que venden. No importa. Da lo mismo la forma que tiene. Si la hace redonda, que le quede redonda. No la quedara ahí toda osbalada. Hay que preocuparse ahí, ¿cierto? De, en realidad, la cocción, la preparación, el cómo se cocina. No tanto de la forma. Ya. Una vez que la... Esta masa se hornea. Ya, de por sí, está expuesta. Ya deja de estar expuesta al leudado. O sea, en el momento en que empieza a cocerse. Ya pasó, ¿cierto? A la otra etapa. Ya no se leudó, por así decirlo. Se hizo antes de los 18 minutos. Se metió al horno. Listo. Ahí se le llama, ¿cierto? Matzah. Bueno. Obviamente la matzah... Se puede comer de muchas formas. La verdad es que hay que buscarle, ¿cierto? El gusto en estos días. A la matzah. Hay que buscar ahí, ¿cierto? Con quién comemos la matzah en estos días. Ahí Marjorie decía. Agua, harina, sal, aceite de oliva. Ahí tenían su receta ahí. Pero estos días, ¿cierto? Uno ahí tiene que prepararse. Tener su matzah. Y, ojo, en el fondo. No se puede comprar cualquier tipo de pan. Ay, no. Es que este pan... Yo creo que... O sea, la idea, ¿cierto? Es tratar de evitar todo lo que sea James. Entonces prepararse, ¿cierto? Idealmente comprar o hacer esto. Hay un momento, ¿cierto? Particular. Donde se busca el James. Porque la Torah dice. No se hallará en ti. No será visto, ¿cierto? En ti. No tendrás en tu posesión James. Por lo tanto, hay un momento. Donde se hace de manera... Simbólica, ¿cierto? Se cumple esta mitzvah. Entonces se revisa en general. Todas las propiedades que uno tiene. Para deshacerse del James antes de Pesach. Ya sea en la cocina. En la mesa. Debajo de la mesa. En la ropa. Alguien se le quedó un pan ahí del desayuno. Que no se lo comió. Ahí hay que sacar las migas del pan. Eso es más típico del colegio a veces. Yo me acuerdo que a veces. Uno se guardaba el pan en el bolsillo. Uno hacía esas cosas. Entonces quedan llenos de migas en los bolsillos. Bueno, hay que limpiar esas migas. Hay que limpiar todo lo que en el fondo uno pueda realizarlo. ¿Cuándo se realiza esa búsqueda del James? Al comenzar el James, al comenzar el James, con la salida de las estrellas, se realiza el James a la casa a la luz de una vela. Es una costumbre enseñar a los niños a realizar Vedicat James, es decir, la búsqueda del James, escondiendo bolsitas con migas de pan en diferentes partes de la casa. Para que ellos mismos la busquen y encuentren. Yo no sé si vendrá de acá la costumbre de los huevitos de Pascua. No tengo ni idea. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con eso, por si acaso. En el fondo, se le motiva a los niños para que busquen ahí donde está el James. Para que sepan que en esa fecha hay que eliminar, buscar ahí y sacar el James de la casa. Porque la Torah lo enseña así. Entonces, se les motiva. Y la búsqueda del James a la luz de la vela nos recuerda el James que aún puede estar anidado en nuestras almas. Cuando se busca este James, o lo que queda de él, cierto, se suele quemar. Eso se le llama Viur James. Entonces, se muele, o por ejemplo, se tira al viento, o al mar. O se le quema. Se elimina, cierto, ese James de la casa. De esa forma. Ahora, ¿cuándo se hace esto? Nosotros lo tenemos acá. Dijimos, cierto, que al salir las estrellas. El 14, el 13 de Nissan. Bueno, en realidad el 14 de Nissan. ¿Ya? Que en realidad sería el martes 4 de abril. Al salir las estrellas, se hace a Vedicat Hametz. Como aquí aparece en el horario 7.59. En la noche del martes, después de la salida de las tres primeras estrellas, se realiza Vedicat Hametz. Y se dice esta bendición. Que nos ha ordenado la eliminación del Hametz. Y luego se anula. Es decir, lo que está en mi posesión, que quede anulado y no se ha contado como... Como dice acá, toda levadura o sustancia fermentada que se haya en mi poder. La que vi, la que no vi, la que eliminé y la que no eliminé, se anulada como el polvo de la tierra. Para que no haya nada en mi posesión. Y luego, cierto, en la mañana, el siguiente día, también se vuelve a hacer. Esto es cierto. Al mediodía, que es el último momento de comer Hametz, prácticamente. ¿Ya? Bueno, en realidad, lo principal es hacerlo en este día anterior. Y hay otro concepto adicional que aquí dice que es posible ese Hametz que uno tiene en la casa, regalarlo antes de Pesach. A alguien que en el fondo no practique la fe. ¿Para qué? ¿No se la va a regalar un hermano de la comunidad? No tiene... Puede que esté pasando, a lo mejor, bueno, algún... Vamos a regalarle mercadería. Le regalo un paquete, una caja de fideos. No... No es la idea, cierto. La idea, cierto, es que si tenemos Hametz en nuestra casa, lo podemos regalar a alguien que no practique en el fondo de la fe. Ya, pero aquellos productos que no se pueden consumir antes de Pesach, que no se pueden sacar o botar, a lo mejor, porque son muchos, se acostumbra a venderlos. O sea, es un contrato en el fondo de venta para vender solo a alguien que no sea de la fe y, bueno, que se lleve en el fondo todo ese Hametz. ¿Ya? O sea, tratar de venderlo, de sacarlo de nuestra propiedad. Vamos un poco más profundo ahora. Un poco más profundo. ¿Qué significa en realidad esta prohibición del Hametz? ¿Por qué la Torah nos dijo de tantas formas diferentes que no tiene que haber Hametz en nosotros, ni en nuestras casas? La Torah no solamente prohibió ingerir, comer el Hametz, sino que también dice que no debe ser hallado, ni debe ser visto en nuestra posición. Como dice la Torah, No se ha encontrado ni ser visto. Ante ello, ¿cierto? Incluso, los aves agregaron esto de que tratemos de evitar que el Hametz se encuentre en las mezclas. Es decir, en algún otro tipo de comida donde se halle Hametz o este tipo de cereales que pueden haber entrado en contacto con el resto de comida y haber fermentado. Tratar de evitarlos, incluso aunque sea en lo más mínimo. O sea, aunque tenga un poquito de estos granos, no lo como. Para tratar de evitar completamente el Hametz. Estamos exagerando. ¿Por qué hay que alejar el Hametz absolutamente de nuestra vida? Y de nuestras pertenencias. Bueno, sabemos que el Hametz de alguna forma simboliza el mal. De hecho, los sabios explican que el Hametz representa el Yetzir Ará. La mala inclinación. El pecado. Lo que... Lo que... Digamos, lo que... Nos impulsa, por así decirlo. Hacia el mal. Hametz insinúa en el fondo una tendencia... Digna de la arrogancia. ¿Cierto? Porque la masa leuda se infla. Como una persona... Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando se enorgullece. Se ensobervece. Y se agranda. Y hablan así agrandados. Y caminan agrandados. Y se sienten agrandados en su vida. Que son... Lo más importante del mundo. O a lo mejor más importante de lo que deben ser. Insinúa ese Hametz entonces una tendencia a la arrogancia. Pues la masa leudal se infla... Tal cual el arrogante. Por el contrario, la mazá representa la humildad. Pues esta permanece... De manera... Natural, por así decirlo. Como la mazá fina. En un mismo nivel. Tal como el Eteno la creó. La mazá se hace de este nivel. De este nivel... La masa se hace de este nivel. De este nivel queda la mazá. No tiene un concepto mayor de lo que fue. O sea... Yo hago un pancito... A lo mejor así. Una masa de este tamaño. Pero si la leudo va a crecer y se va a inflar. Pero en realidad yo preparé esto. No preparé esto. Pero así es la levadura. La acción de la levadura. Ahora... Si en realidad el Hametz representa la mala inclinación. ¿Por qué no nos dijo la Torah que no comiéramos Hametz en ningún momento? ¿Por qué no nos ofreció esa dieta del Hametz la Torah? Estaremos más en forma, ¿no? ¿Por qué la Torah no dice eso? Que durante todo el año no comamos Hametz si en realidad representa esa maldad. De hecho... Es incluso una virtud dentro de la Torah que las personas preparen pan, trigo y hagan muchas cosas. Se dice que el Eterno creó a las personas con la capacidad y la habilidad para mejorar el mundo. Es decir, el Eterno creó un mundo incompleto. Como dice... Es como que lo creó... Dice... Perdón, el libro de Bereshit. Dice capítulo 1, 1 y 2. Él concluyó los cielos y la tierra y todo lo que había creado, dice, para hacer. Es decir, lo creó todo para hacer. No dice que fue hecho. Todo lo que él creó, lo que hizo, fue hecho. Con la tarde de la mañana, el primer día, segundo, tercero, etc. Pero todo lo creó para hacer. Es decir, para seguir haciendo. De alguna forma, creó un mundo incompleto para que nosotros, imitando a nuestro creador, también pudiésemos agregarle algo más. Pudiéramos imitar la acción divina. Participar en la creación. Es por eso que desarrollamos el conocimiento, las matemáticas, la ciencia, la tecnología, la agricultura, la ciencia, etc. Significa esto que... Hay un sentido del Hametz que es positivo. O sea, el Eterno nos creó, por así decirlo, y nos dio una capacidad para no dejar las cosas como son, sino que aumentarlas. Tiene un sentido positivo el Hametz en este caso. Ahora, por otro lado, existen dos tipos de soberbia. Nos enseñan los sabios. El primero es cuando una persona se alaba a sí misma en exceso y piensa que es más sabio, más inteligente, es más rico. Es todo. Él siempre es mejor que los demás. Es más fuerte, exitoso de lo que en verdad es. Ese es un tipo de soberbio. El que dice y se elogia a sí mismo frente a los demás, haciéndose que es más de lo que es. Toda persona realmente consciente de lo que es en verdad, sabe que eso es un rasgo del carácter negativo. De hecho, esa persona puede tener potencial. Puede ser verdad que le vaya bien, pero el hecho de decir eso, uno ve como que tiene un defecto. Y probablemente este tipo de personas será incapaz de planificar sus acciones correctamente. Y entonces alegrarse de lo que ha hecho, porque nunca está conforme y en su vida siempre encuentra fallas, decepciones y desilusiones, las cuales tiene que rellenar de alguna forma. Y como tiene tan poco y siente que tiene tan poco, tiene que inflarlo. Tengo tan poco, pero estoy tan lleno de desilusiones, decepciones, fallas y cosas que quiero lograr y no he logrado, que aquello poco que tengo, lo inflo. Lo elevo hasta los cielos altísimos. Hay gente que es así. Que a lo mejor tiene un poquito, pero exagera todo. Bueno, ¿por qué? Porque trata de llenar un vacino de alguna forma. Esa soberbia afecta negativamente. Y no tiene relación alguna, ¿cierto? Por así decirlo, con el comer o el no comer jametz. En realidad nos está dando un ejemplo de la soberbia, ¿cierto? Y el jametz malo, por así decirlo. No es como el jametz bueno que a veces la Torah permite comer. El segundo tipo de soberbia es la que está conectada con la prohibición del jametz. Y es la actitud hacia el creador. Este es un punto, ¿cierto? Para reflexionar. Una creencia fundamental para cada uno de nosotros es que el Eterno creó el mundo con un propósito específico y hizo que todas las cosas dependieran de él. Todo viene de él. Todo fue creado por él, para él, por medio de él. Son todas las cosas, dice. Es decir, de alguna forma no hay cosa que esté desconectada de Dios. No hay nada que esté desconectado de él. Él todo lo hizo. Nadie está creando nada. Él todo lo creó. Todo tiene una raíz que depende de Dios. Y nuestro propósito, ¿cierto? También es conocer esto. Que él llena todas las cosas. Y él está en todas partes. Y si bien, él nos concedió una capacidad para que nosotros aumentemos, desarrollemos, mejoremos el mundo. Que a veces lo hacemos al revés. Esto también se aplica por ejemplo a las raíces digamos que están a nuestro alcance. A ver, ¿cómo decirlo? Cada cosa que está a mi alcance que sé que Dios las creó porque Dios hizo todas las cosas todo lo que esté a mi alcance en el fondo tengo que saber que depende de él. Pero nosotros también hemos desarrollado cosas y de aquella raíz que el Eterno creó por ejemplo, el Eterno ¿Quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Quién fue primero? ¿El fruto o el árbol? ¿O la semilla? ¿Quién fue primero? ¿El fruto o la semilla? ¿El árbol estaba listo? ¿O primero se plantó una semilla? Pero así reconocemos que el Eterno es el que puso la primera parte de la raíz. Puso la primera semilla por así decirlo. Y todas las cosas se han ramificado, ¿cierto? Y todas las cosas que a veces parecen estar más lejanas del Creador pero en realidad sus ramificaciones siempre vuelven a la raíz que es lo que el Eterno ha hecho. Por mucho que la ciencia avance un montón e invente cosas las ciencias siguen utilizando las cosas que existen. Y si crea nuevas las crea a partir de lo que existe. O sea, no es como que aun cuando parezca ser que Dios no intervino en nada Dios puso la materia prima. Punto final. Se acabó, ¿cierto? El Eterno es el dueño de todo. Y ese es uno de los fundamentos de la fe de hecho. Creer que él vistió, revistió, puso la raíz, la semilla primordial en este mundo es parte de lo que tenemos que nosotros reconocer. Parte de esto es porque en el fondo es la misión de por qué el Eterno escogió a su pueblo Israel y les entregó su Torah. Es para que en el fondo un pueblo entendiera que hay cosas en las que a lo mejor podemos intervenir y podemos crear ciencias, hacer muchas cosas pero Dios finalmente es el dueño de todo y hay cosas que no podemos cambiar ni influenciar. Hay cosas de la naturaleza que no vamos a poder cambiar. ¿Son así? Y hay un tipo de soberbia que es en el fondo esto que a veces se nos mete en la cabeza tenemos idea en nuestra cabeza que podemos cambiar algunas cosas que en realidad el Eterno las hizo así y no las podemos cambiar en última instancia. Una persona cuando se presenta al Creador debe envolverse en la humildad o hacerse de la humildad ¿cierto? como una maxta esforzarse por no introducir ciertos pensamientos humanos dentro de lo que existe en este mundo es decir es que yo me esforcé es que yo hice acá yo hice esto esto aquí pero el sustento quien lo dio en primera instancia el Creador o sea quieres decirle al Creador quieres poner en tu oración ayúdame pero es que yo hice esto está acá porque no resulta aquí pero quieres que él te sustente bueno vuelve a la raíz saca todo ese pensamiento ajeno donde tú participaste y entiende que le estás pidiendo al que es la raíz de las cosas él es la raíz del sustento él es el que creó los cielos la tierra y todo lo que en ello hay todo tipo de semillas él la colocó por lo tanto todo lo que esos pensamientos que vienen a la mente de que yo acá que yo lo creé esto que aquí que allá tienen que quitarse cuando nos acercamos ante el Creador y ser humildes eso es como el James de Pesach así que debemos procurar introducir nuestros pensamientos dentro de la fe ¿por qué es tan importante en el fondo Pesach? de hecho hay un estudio que yo les compartí eso no me acuerdo cuándo pero se llama los fundamentos de fe Pesach porque en Pesach aprendemos los fundamentos de fe y una de las cosas que aprendemos también es esto que no podemos introducir nuestros propios pensamientos en los fundamentos de fe el Eterno dijo si sabemos que Dios es uno Dios es uno no pero es que es uno y dos uno y tres uno más dos uno más uno no Dios es uno nosotros tenemos que quitarnos todo de nuestra mente para entender los principios y los fundamentos de fe Dios es quien salva Dios es quien salva no pero es que también puedo hacer yo algo aquí y allá no Dios lo hizo Dios nos dio cierto la salvación no es que yo hice esto acá obras no no es por obras él te dio la salvación fundamento de fe él hizo los milagros de Egipto él los sacó pero Moshe fue el que lo lideró pero el Eterno es el que dio la orden y el que tenía el propósito de que eso fuese así entonces alguien dice no pero fue Moshe entonces a lo mejor Dios no me cumple algo voy con Moshe para que él me lo cumpla no tenemos que quitar todos esos pensamientos que en el fondo no nos permiten acercarnos a la raíz que es Dios y al fundamento entonces en Pesach la la misión que tenemos en Pesach es también afianzar nuestra nuestro fundamento cierto internos de fe de saber que él es el creador de los cielos y la tierra en el momento en que él intervino en Pesach quedó en manifiesto la gente se preguntaría ¿quién hizo este planeta? en los días de Pesach apareció él es el creador no solamente que es el creador sino que es el Dios de Israel él escogió un pueblo para revelar su nombre en el mundo eso es un fundamento también no pero es que ya Dios rechazó su pueblo Dios escogió un pueblo una nación para revelar su nombre y revelar su carácter fundamento de fe no podemos sacar de la ecuación a Israel él es el Dios de Israel cada vez por lo tanto que ocurre que se manifiesta por así decirlo un fundamento en este mundo ocurre por así decirlo un milagro ya que sabemos que es Dios el que actúa el que primero accionó aunque yo haga un pan el eterno creó el trigo el eterno le dio el sistema para que el trigo diera más trigo y más trigo y más trigo y yo pudiese hacer un pan en última instancia es un milagro de acción divina cada cosa que hacemos en el pan que yo hago el eterno creó el trigo hay un milagro de creación fundamento de fe saber que el eterno interviene en este mundo en toda acción humana y no humana inclusive es por esto es cierto que la salida de Egipto fue acompañada por milagros en el fondo para dar a conocer que el eterno había escogido a ese pueblo para rebelarse es decir como este pueblo pudo haber salido de Egipto habiendo sido esclavo teniendo tantas personas como pudieron haber enfrentado al faragón a su ejército y tanta cosa si no los querían dejar ir sencillo el eterno intervino para que milagrosamente ellos pudiesen salir y este es el mismo principio que se aplica a cada cosa hay una acción humana a lo mejor estuvo Moshe intercedió ante el faraón fue con Aarón su hermano pero finalmente es el eterno el que hizo la materia prima y es el que pone el querer como el hacer su buena voluntad puso todo y él es el milagro en el fondo que ocurre cada día e Israel es la muestra de esto de que el eterno está presente en las acciones humanas y en el propósito para las personas cuando Dios se manifestó a Israel y obró milagros nos ayudó a entender también que el eterno cada día hace milagros con nuestras acciones porque todo lo que hacemos depende de lo que él hizo es decir él está dentro de la ecuación sí o sí participa de y esto es lo que entendemos a través del éxodo de Egipto así también la Torah fue entregada de modo abierto y milagroso por una generación que vivió 40 años en el desierto y vivieron este episodio de manera sobrenatural con un monte que humeaba en el fondo para que se sepa que solamente se trata de Dios la Torah se trata de Dios la fe se trata de Dios y todo en última instancia es de Dios porque por él para él y por medio de él son todas las cosas ¿cierto? los fundamentos de fe por lo tanto no se pueden inventar sino que debemos percibirlo y todo aquel que quiere colocar un elemento adicional al fundamento de fe cometa una transgresión de idolatría alguien que le quiera adicionar algo por ejemplo el Hametz la Torah dice no agregarás ni disminuirás esta Torah alguien que quiere introducir un Hametz un pensamiento por ejemplo a un fundamento de fe y quiere decir en realidad no fue Dios el que hizo esto está haciendo un acto como idolatría que en el fondo la idolatría podría decir podría verse por dos lados aquella persona que infla por así decirlo el fundamento de fe agregando algo o aquel que también lo disminuye y le resta cosas son dos actos ciertos que también son como van en contra de nuestra fe en Dios agregarle cosas y quitarle quitarle honor a Dios en lo que le pertenece o nosotros agregar algo de más de nuestra cosecha a lo que en realidad tenemos que honrar a Dios por aquello por eso es que en el judaísmo es tan particular que siempre se bendice por todo bendito eres tú que hiciste el pan oye pero si a mí me lo vendió el panadero de la esquina pero si yo vi como lo hacía no dice bendito eres tú señor que sacas el pan de la tierra pero como si el pan no sale de la tierra sabes como que yo excavo la tierra y sale el pan no pues si los panes lo hacen las personas bendito eres tú señor que sacas el pan de la tierra es decir no sale pan de la tierra sale trigo nosotros hacemos amasamos cierto gente con más expertise con menos expertise amasamos todo colocamos la masa la harina cierto el agua el aceite lo que sea la sal y todos los elementos ahí que queremos agregar después pero es Dios que sacas el pan de la tierra ese fundamento tan básico de nuestra comida como es el pan a lo largo de toda la historia nosotros bendecimos al eterno diciéndole tú sacaste el pan de la tierra no sale el pan de la tierra pero igual él lo sacó él gracias a él que él creó el trigo que permitió que este mundo existiese puede salir pan digamos así en este mundo y se puede crear y podemos hacer el pan nosotros y bendecimos diciendo tú creaste y tú sacaste el pan de la tierra ¿se fijan? entonces en esta festividad está dentro de nuestra de nuestro aprendizaje el que sepamos quién es el que saca el pan quién es el fundamento quién es la raíz de las cosas si hay un milagro algo por lo que agradecer siempre es a él incluso de qué quejarse porque también dice la escritura expondré mi queja ante Hashem en los teiglim pero sin embargo cierto en Pesas tenemos que únicamente centrarnos en él únicamente centrarnos en la fe la emuná nosotros aumentar digamos así nuestra emuná y aumentarla para nuestros hijos y cuidar de que no haya nada que nosotros estemos agregando y quitándole honor a él Hametz el honor es de él él fue el que sacó a Egipto a Israel de Egipto y fue suficiente y cada vez que le intervino era suficiente y cada vez hizo un milagro nuevo como cantamos de Ayeinu ¿cierto? hubiese sido suficiente que sólo hubiese hecho un milagro pero hizo otro hizo otro hizo otro hizo otro y creó los cielos y la tierra hizo el primer día el segundo día el tercer día creó las aves los campos los animales los peces del mar y todo y cada una de esas cosas hubiese sido suficiente si sólo creaba las aves comíamos pollo pavo y otro tipo de cosas pero no también hizo carnes también hizo peces también hizo acá y aquí y aquello sería suficiente pero él aún así agregó y añadió entonces somos nosotros los que no tenemos que agregar a eso sino que agradecerle a él por todo lo que ya hizo y mantenernos como una macha humilde ante él él fue el que hizo todas estas cosas y esto es lo que tenemos que expresar en estos días de pesa ocuparnos en el fondo saber todo lo que tengo viene de él él lo proveyó está en mis manos porque él me bendijo así y si tengo menos bueno el eterno así lo permitió barujas en pobres ¿cierto? vamos a dejarlo hasta acá espero que haya servido esta pequeña reflexión de la matzah el jamet y bueno guiémonos ¿cierto? por lo que tenemos acá usa la guía tiene ahí un paso digamos es como un paso a paso por día para lo que hay que hacer y cumplir así lo que nos indica la Torah ¿ya? así que está ahí a su disposición para que puedan estudiarla ¿cierto? imprimirla tenerla ahí en el teléfono en la tablet computador para que puedan hacer uso de esto y bueno lo más importante que empieza hay tantos elementos y a veces lo que hay que hacer es descubrir los básicos los elementos fundamentales porque hay gran verdad y gran revelación y eso es lo que tenemos que descubrir ¿cierto? cómo el eterno actúa en nuestras vidas el día de hoy nos sacó de Egipto ayer pero tenemos que decir nos sacó a nosotros no a ellos a nosotros y ellos reconocieron y vieron su poder y sus hijos cantaron y dieron honor a su nombre y dijeron Mika Mojabalima Adonai quien es como todo Adonai entre todos los poderosos ellos vieron palparon y sintieron y dijeron y honraron a Dios en todo bueno también nuestra misión es eso honrar a Dios en todo cada cosa que hacemos cada cosa que somos y que sentimos ahí está como el secreto por así decirlo de la Matzah y de por otro lado el Hametz no agregar nuestros propios pensamientos nuestros propios inflar las cosas ante el eterno nos presentamos de manera humilde incluso tan humilde que ese pan se le llamó el pan de la aflicción el pan de la aflicción ¿por qué? porque estábamos afligidos en nuestra humildad sabíamos que no podíamos liberarnos nosotros mismos y clamamos a Hashem y Él nos rescató en la humildad también hay salvación ¿cierto? bueno que el eterno les bendiga a todos y espero que tengamos un jaj kashir ¿cierto? pesaj un pesaj kashir y alegre ¿cierto? besameaj en estos próximos días que el eterno les bendiga a todos shabu a todos